Sombra tu viento Sombra tu viento aquí Arde tu fuego Arde tu fuego, oh Dios Se mueven las aguas Se mueven las aguas En este nubá Que tu viento sople Inúmblanos con tu lluvia Fluye tu río de sanidad En este lugar Que tu fuego queme Todo lo que no te agrada Estoy sintiendo su poder Aquí está el Señor Que tu viento sople Inúmblanos con tu lluvia Fluye tu río de sanidad En este lugar Que tu fuego queme Todo lo que no te agrada Estoy sintiendo su poder Aquí está el Señor Sombra tu viento Sopla tu viento aquí Arde tu fuego, arde tu fuego, oh Dios Se mueven las aguas, se mueven las aguas En este lugar Que tu viento sople, inúdanos con tu lluvia Fluye tu río de salida, en este lugar Que tu fuego queme, todo lo que no te agrada Estoy sintiendo su poder, aquí está el Señor Que tu viento sople, inúdanos con tu lluvia Fluye tu río de salida, en este lugar Que tu fuego queme, todo lo que no te agrada Estoy sintiendo su poder, aquí está el Señor Que tu viento sople, inúdanos con tu lluvia Fluye tu río de salida, en este lugar Que tu fuego queme, todo lo que no te agrada Estoy sintiendo su poder, aquí está el Señor Que tu viento sople, inúdanos con tu lluvia Fluye tu río de salida, en este lugar Fluye tu río de salida, en este lugar